Pipito Pipito, eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entrezo en ti Quiéreme, quiéreme, bésame entre tus brazos Pipito mi corazón, dame más de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Pipito mi corazón, pipito de mis amores Cántame así, cántame así, con amor Pipito, eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entrezo en ti Quiéreme, quiéreme, bésame Pipito mi corazón, entre tus brazos Pipito mi corazón, dame más de tu cariño Pipito mi corazón, cántame así, cántame así, con amor Pipito mi corazón, pipito de mis amores Pipito mi corazón, pésame, pésame Capit underneath Light Capitulo mi corazón, pésame actualipilo Pipito mi corazón, pipito de mis amores Capitulo mi corazón, pyramide 알as de tu cariño Pipito mi corazón, pésame, átame as de miтак Capitulo mi corazón, cántame así, con amor P encantame as metat視 verde